Este pasado martes 18 de julio, las acciones de Charles Schwab, uno de los grandes bancos de los Estados Unidos, se dispararon en bolsa más del 13%. Y esto es interesante porque fue precisamente Charles Schwab, uno de los grandes bancos estadounidenses, que estuvo en el ojo del huracán durante la grave crisis que tocó directamente a bancos pequeños y a bancos regionales en los Estados Unidos. Charles Schwab es de todo menos un banco pequeño y un banco regional, pero a pesar de esto estuvo en el ojo del huracán y realmente llegó a estar en peligro su viabilidad. Vamos a analizar lo que está ocurriendo ahora mismo con Charles Schwab. Vamos a revisar también, aprovechando este momento, para analizar oportunidades en el sistema bancario estadounidense. Y aprovecharemos también este video para recomendar la lectura de un libro que creo que le facilitará la vida a todos aquellos que quieren aprender a invertir de la manera correcta. Creo que este video será muy interesante, así que comenzamos. Antes de iniciar, recuerda que este tipo de videos son difíciles de realizar por la gran cantidad de análisis y de síntesis que requieren. Lo único que te pedimos es un buen me gusta, que a ti no te cuesta nada, pero con el cual nos ayudarás muchísimo a crecer esta comunidad. Como lo dijimos al principio, las acciones de Charles Schwab, que es uno de los grandes bancos estadounidenses, cerraron en bolsa en torno a los 66 dólares, lo cual, respecto del cierre de su cotización, el día anterior, 17 de julio, nos dice que la subida fue superior al 13%, exactamente una subida del 13,42%. Es una gran subida, tal como se aprecia en este gráfico. Pero esto es interesante, porque tan pronto como el pasado mes de marzo y el mes de abril, Charles Schwab estuvo en el ojo del huracán, al mismo tiempo que el conjunto de los bancos regionales y pequeños en los Estados Unidos. Nosotros hemos publicado algunos videos explicando la situación de los bancos pequeños y regionales y cómo su exposición a bonos y la fuga de depósitos estuvieron en el centro de la bancarrota, por ejemplo, del Silicon Valley Bank, del Signature Bank y del First Republic Bank. Como lo comentamos en aquellos videos, estos bancos pequeños y regionales, lo que hicieron fue utilizar gran parte de los depósitos de sus clientes para invertir en bonos. Y esta inversión en bonos ocurrió cuando la rentabilidad de esos bonos se aproximaba a cero, que es lo mismo que decir que pagaron en términos de precio los máximos históricos por estos activos de renta fija. Pero cuando la inflación comenzó a acelerar y la Reserva Federal comenzó a subir los tipos de interés, el precio de estos bonos comenzó a caer. De hecho, algunas referencias de bonos gubernamentales estadounidenses llegaron a caer entre el 30% y el 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos bancos que tenían una gran exposición a renta fija, ahora mismo tienen graves pérdidas potenciales. Pero esto no solamente ocurrió con bancos pequeños y regionales estadounidenses, eso también lo hicieron grandes bancos, y entre ellos podemos mencionar al Bank of America y a Charles Schwab. Pero dejando de lado esta introducción, sobre la cual a continuación vamos a ir a más detalles. La razón principal para esta subida superior al 13% en las acciones de Charles Schwab son los resultados de su último informe financiero trimestral, que resumo de la siguiente manera. Por ejemplo, los ingresos presentados estuvieron en torno a los 4,66 billones de dólares. El mercado esperaba 4,62 billones. Los EPS, que son los beneficios por acción, resultaron en 75 centavos de dólar, pero los que esperaba el mercado eran 71 centavos de dólar, muy superior a lo que esperaba el mercado. Los ingresos por intereses netos resultaron en 2,29 billones de dólares. El mercado esperaba 2,28 billones. Los depósitos cerraron en 304,400 millones de dólares. El mercado esperaba depósitos de 298,000 millones de dólares. Este dato es uno de los más importantes y creería yo que es el catalizador de esta gran subida en el precio de sus acciones. Y a continuación voy a explicar por qué. Pero antes de continuar con este análisis de Charles Schwab, quiero hacer este pequeño paréntesis, prestar atención. Ustedes recordarán que Charles Schwab en el año 2019 compró a TD Ameritrade, que es uno de los más representativos brokers no solamente en Canadá, sino también en los Estados Unidos. Pues bien, ese proceso primero de compra y a continuación de absorción de Charles Schwab sobre TD Ameritrade ya ha finalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del próximo mes de agosto, si la memoria no me falla, a partir del 25 de agosto, todos los clientes de TD Ameritrade pasarán a Charles Schwab. TD Ameritrade es muy famoso entre los inversionistas particulares por sus bajas comisiones y por la gran cantidad de activos y de mercados a los que ofrece acceso. A partir del 25 de agosto de este mismo año, ya nadie podrá abrir cuenta a través de TD Ameritrade, sino que lo podrá hacer a través de Charles Schwab. Y los actuales clientes de TD Ameritrade mantendrán las condiciones actuales que tenían en TD Ameritrade, las mantendrán en Charles Schwab. Creo que es un buen cambio, creo que Charles Schwab es un buen banco y es un buen broker. Sin embargo, el problema es para todos aquellos inversionistas que desean abrir una cuenta a través de TD Ameritrade. Si la abren ahora, TD Ameritrade no exige montos mínimos de apertura. Cuando solamente se pueda abrir a través de Charles Schwab, ellos de momento sí exigen una cantidad mínima de apertura de cuenta que se sitúa en los $25,000. Esta cantidad está por fuera de muchísimas personas, creería yo que del 90% de los inversionistas particulares. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Que si quieres abrir una cuenta con TD Ameritrade, lo tienes que hacer ya. No es una recomendación de broker, es solamente una anotación. A menos que no tengas problemas con la apertura con $25,000. Pero si quieres abrir una cuenta con TD Ameritrade con las condiciones actuales, lo tienes que hacer ya. Y a partir del 25 de agosto, siendo cliente de TD Ameritrade, pasarás a Charles Schwab manteniendo las condiciones actuales. Era solamente una acotación, un paréntesis y ahora sí continúo con el análisis. A pesar de que los datos de Charles Schwab resultaron ser mucho mejores de lo que esperaba el mercado y esto se convirtió en un catalizador de esta subida interesantísima en bolsa, observar lo que ocurre cuando lo comparamos con algunos otros bancos grandes en los Estados Unidos. Por ejemplo, JP Morgan en términos de beneficio neto ha crecido un 67% y los revenues que son las ventas ha crecido un 34%. El Bank of America, el beneficio ha crecido un 19%, las ventas un 11%, Wells Fargo beneficios creciendo un 57%, las ventas o los revenues o los ingresos un 20%, Morgan Stanley ha decrecido los beneficios un 13% y los revenues han subido un 2% y aquí tenemos Charles Schwab, los beneficios han caído un 28% y las ventas un 9%. Cuando se le compara con otros grandes bancos en los Estados Unidos, la foto ya no se ve tan bien. Pero vámonos a lo realmente importante y que es lo que más está valorando el mercado y es la evolución de los depósitos. Observen que los depósitos de Charles Schwab venían cayendo de manera muy pero muy importante. Lo que nosotros dijimos anteriormente es que el mercado esperaba depósitos por 298 mil millones de dólares y resultaron terminar en 304 mil millones de dólares, que es lo que se observa en esta gráfica. Pero observen la tendencia, la tendencia en los depósitos parece estabilizarse. ¿Por qué esto es importante? Lo que ocurrió con la crisis de bancos pequeños y bancos regionales en los Estados Unidos entre marzo y abril de este mismo año y que terminó en la bancarrota del First Republic Bank, del Signature Bank y del Silicon Valley Bank, fue que ellos invirtieron en mercados de bonos cuando estos bonos cotizaban a máximos históricos. Cuando subió la inflación y subieron los tipos de interés, estos precios de los bonos se derrumbaron y esto ocasionó pérdidas catastróficas en el balance de estos bancos. Muchos de estos bonos estaban contabilizados como hasta su maduración, por lo cual las pérdidas en su valoración a precios de mercado no había sido registrada y por lo tanto no había sido amortizada. A medida que subían los tipos de interés, muchos clientes de estos bancos decidieron retirar sus depósitos que rentaban al 0% y pasarlos a fondos de mercados monetarios que están rentando al 4% y al 5%. Esta transferencia de recursos llegó a un punto en el cual estos bancos se vieron obligados a vender parte de su cartera de bonos para atender el retiro de depósitos. Cuando fueron obligados a vender, estas pérdidas se materializaron y allí fue cuando comenzaron las bancarrotas en bancos regionales. Charles Schwab hizo esto, invirtió muchísimo dinero en bonos, también lo hizo el Bank of America y tenía muchas pérdidas latentes, lo cual ocasionó un pánico. Primero comenzó la retirada masiva de depósitos porque los clientes buscaban mayor rentabilidad, pero después esta retirada normal de depósitos buscando rentabilidad se convirtió en pánico al saber de las pérdidas latentes que tenía Charles Schwab y entonces por eso en algún momento el banco llegó a verse en un peligro real a pesar de ser uno de los grandes bancos estadounidenses. Pero la realidad es que parece que el tema de los depósitos se está estabilizando y en ese sentido el peligro que representa tener que vender parte de su cartera de bonos que tiene pérdidas latentes para atender retiros masivos de clientes, ese peligro parece que se está difuminando o por lo menos de momento se está aplazando. Por eso es la subida realmente en el precio de las acciones de Charles Schwab. Y entrando en este tema de las pérdidas latentes, estos son bonos contabilizados como HTM, que es el tipo de contabilidad que no registra las pérdidas a precios de mercado de la cartera de bonos. En el caso de Charles Schwab, estas pérdidas latentes en este momento son de aproximadamente 14 mil millones de dólares. En el caso del Bank of America son de 108 mil millones de dólares. Hace poco publicamos un video hablando de estas pérdidas monstruosas del Bank of America y Wells Fargo tiene pérdidas latentes superiores a 41 mil millones de dólares. Charles Schwab tiene pérdidas grandes pero no parecen tan graves cuando se le compara con otros bancos. Antes de continuar te quiero recomendar la lectura de este libro Acciones Ordinarias y Beneficios Extraordinarios de Philip Fischer. Si quieres ir por el buen camino de las impresiones, aquí debajo te dejaré un enlace. El libro es maravilloso si quieres aprender a invertir en calidad. Pero el hecho es que después de mostrarnos una gran caída en el precio, este es el gráfico diario de Charles Schwab, ahora mismo en la cotización de sus acciones parece haberse dado la vuelta y el objetivo ahora mismo se sitúa entre los 80 y los 85 dólares. Esto es un gráfico semanal, observar que desde máximos las acciones de Charles Schwab llegaron a caer más del 46% y ahora mismo se han recuperado más del 41%. Si ustedes están con nosotros en el grupo privado de WhatsApp de Invertir Aprendiendo, al cual te sugiero pertenecer aquí debajo, te dejaré un enlace para que te registres y estés allí. En ese grupo nosotros hablamos mucho de esa crisis de bancos regionales y también comentábamos lo que estaba ocurriendo con Charles Schwab. Y lo que yo siempre digo es lo siguiente, El mejor momento para invertir es cuando todo va mal, cuando la gente se quiere cortar las venas, cuando hay sangre corriendo por las calles. Y esta caída en el precio de Charles Schwab realmente sí que fue una oportunidad. Pero no solamente lo fue para este banco, que es uno de los grandes bancos. También comentamos en el grupo de WhatsApp de Invertir Aprendiendo, la gran oportunidad en términos sectoriales si hablamos de bancos regionales. Y por ejemplo, hablamos muchísimo de este ETF con ticker KR, que es el ETF de bancos regionales del Standard & Poor's. Observen que fue una gran caída en el precio. Y ahora esto se está dando la vuelta. Esto es un gráfico diario. El gráfico semanal deja ver muchísimo mejor la caída en el precio. Y ahora mismo el precio objetivo se sitúa en torno a los 65 dólares. Cerró el 18 de julio en torno a los 45 dólares. Recordar que nosotros tenemos un servicio de asesoría de inversiones, que está pensado para todas aquellas personas que quieren invertir, pero o no tienen tiempo para buscar o estar atento a las oportunidades, o no se sienten con suficientes conocimientos, pero les gusta nuestra manera de invertir, que es invertir en calidad cuando cotiza a bajos precios. Como constantemente nosotros estamos buscando oportunidades para invertir nuestro propio dinero, aprovechamos todo este research y toda esta investigación y todo este análisis para encontrar las oportunidades de nuestros clientes y de esta manera ayudarles a construir una cartera de inversiones de calidad. Si te sientes identificado con lo que acabo de decir y te interesa este servicio, aquí debajo te dejo un enlace para que veas todos los detalles. Muy bien, esto era todo lo que tenía para comentar y para explicar. ¿Ustedes qué opinan de Charles Schwab? ¿Sigue siendo una oportunidad? ¿Siguen viendo oportunidad en bancos regionales? ¿Ya invirtieron? ¿Cómo les está yendo? ¿Dónde están viendo las oportunidades? Por favor, escribirlo en los comentarios. Por favor, si tienen preguntas sobre algún concepto que aquí hayamos utilizado y que nos haya terminado de entenderlo suficientemente bien, si tienen preguntas, inquietudes sobre lo que sea, por favor, escribirlo en los comentarios. Y si la pregunta llega a ser lo suficientemente potente, incluso nos plantearemos realizar un video para explicarlo. El objetivo principal es que todos aprendamos y todos entendamos. Porque al final de cuentas, como en los mercados todo se repite, si entendemos lo suficientemente bien lo que ahora mismo está ocurriendo, la próxima vez que ocurra, estaremos en la posición de saber aprovechar la oportunidad. Escribir entonces las preguntas. Si este video te ha gustado y te ha aportado valor, por favor, déjanos un buen me gusta. Es una buena manera para indicarle al algoritmo de YouTube de que este video aporta valor y que le puede interesar a muchísima más gente. También compártelo a través de tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Les pido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!